A veces me preguntan que cómo me va la vida, y yo digo que en mi vida, ahí me la paso cantando, en bajadas y subidas, ahí me la voy llevando. A veces llorando penas, otras apenas me río, pellizcando a la esperanza, peleando por lo que es mío. Dando más chingüepas, pa' ya y pa' acá. La vida es una pulpa con sabor a tamarindo, a veces está muy dulce, a veces está muy ácida, a veces se aprieta mucho, y a veces está muy flácida. A veces lo tienes todo, a veces no tienes nada, porque así es la dulce vida, el que no azotar resbala. Dando más chingüepas, pa' ya y pa' acá. 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 Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, San Salvador, todos bailan cumbia. Dando más chingüepas, pa' acá. Eh, en mi tierra linda, suena este llanto, me encanta el mexicano como el colombiano. Eh, toco esta cumbia, con el acordeón, el ritmo de este llanto, con mucho sabor. Eh, toco esta cumbia, con el acordeón, el ritmo de este llanto, con mucho sabor. 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 Yambao, 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 repica negro tu tambor. El negro canta, se acuma y se va. El negro canta, se acuma y se va. El negro canta, se acuma y se va. Con su sombrero y la vela va a bailar, con su sombrero y la vela va a gozar. Oye, blanco, que suene bonito esa huacharaca. El negro canta, se acuma y se va. El negro canta, se acuma y se va. El negro canta, se acuma y se va. Con su sombrero y la vela va a bailar, con su sombrero y la vela va a gozar. El negro canta, se acuma y se va. El negro canta, se acuma y se va. Llévala, llévala. Againana militares El negro canta, se acuma y se va. El negro canta, se acuma y se va. ¡Ven de la vela! ¡Es peluca de cumbia, vela! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia. Sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame. Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Soñar, soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Ritual sublime, de los Ocabuy. En la rueda de la cumbia, se despedía, de los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían. En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia. Cumbia, en tu alma nació, cumbia, la paz y el amor. Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor. Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor. Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia. Sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame. Soñar, soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Soñar, soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Ritual sublime, de los Ocabuy. En la rueda de la cumbia, se despedía, de los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían. Cumbia, en la paz de la cumbia, cumbia, en tu alma nació, cumbia, la paz y el amor. Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor. El sueño bolivariano era unir toda Latinoamérica en una o una gran nación. Bolívar no lo consiguió, pero quizás la gente lo haga. Ayer por la tarde cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua. Gano tan poquito que ya ya hay Jesús, estoy ayunando toda la semana. Gano tan poquito que ya ya hay Jesús, estoy ayunando toda la semana. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Pa' que la goce, negra. El domingo quise llevar a mi amor, a mirar un cine de luz de tercera. El domingo quise llevar a mi amor, a mirar un cine de luz de tercera. Como nos traía para entrar los dos, ella fue al teatro, yo lo espería afuera. Como nos traía para entrar los dos, ella fue al teatro, yo lo espería afuera. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Con unas amigas yo me fui a cenar, un vasito de agua yo les invitaba. Con unas amigas yo me fui a cenar, un vasito de agua yo les invitaba. Hasta los zapatos tuve que empeñar, por lo que traía no me alcanzaba. Hasta los zapatos tuve que empeñar, por lo que traía no me alcanzaba. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo. La cumbia no le pertenece a nadie más que a la gente. Es el sentimiento, es el recuerdo, es la vida, es cada fotografía de su vida. Tiene cumbia de fondo, cumbia de fondo. Cuando voy cantando por el cañadón, mi burrita flaca se me contonea. Como si quisiera bailar el cumbión, el dragón en el anca se le balancea. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Dijo mi compadre con mucha razón. Me he torcido cuando a tu burrita fea, y le dije compadrele usted perdón. Tráigale este un burro y ella corretea. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está, ya se está muriendo de debilidad. Pobre mi burrita, que flaca y te está muriendo de debilidad. Lloro cuando me acuerdo de aquellos tiempos tan felices, lo mucho que yo te quise, lo mucho que me quisiste. Ahora que ya te fuiste solo me queda el recuerdo inmenso Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Un trésor caché de rocage noire Pero si un día regresa, mi corazón te estará esperando Y nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré ¡Vamos! Lloro cuando me acuerdo de aquellos tiempos tan felices Lo mucho que yo te quise, lo mucho que me quisiste Ahora que ya te fuiste solo me queda el recuerdo inmenso Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré ¡Guámaros! ¡Ah! Ay, disculpe la molestia, que lo vaya bien, gracias ¡Gracias!